Desde el próximo 1 de julio cambiará el pico y placa en la ciudad de Cali para vehículos particulares como es habitual cada seis meses. La actual modificación estará vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. El próximo jueves 1 de julio se realiza la rotación semestral de placas mediante la cual se lleva a cabo o se regula la restricción de la medida de gestión de demanda de la movilidad de los vehículos particulares en Cali. El próximo jueves tendrán pico y placa las placas iniciadas en 5 y 6, el viernes las placas terminadas en 7 y 8 y así de manera sucesiva estaremos funcionando hasta el 31 de diciembre que es la vigencia del decreto que se expedirá en las próximas horas. Es importante mencionar que los horarios del pico y placa en el Distrito Especial de Santiago de Cali continuarán en los horarios habituales, es decir, de 6 a 10 de la mañana y de 4 a 8 de la noche. ¡Gracias!